Lavapiés, zona abierta a la delincuencia. Mavallé, diputado de Podemos, amenaza. Se va a declarar una guerra en Lavapiés si la policía continúa patrullando el barrio. Vamos a escuchar el vídeo, amigos, porque es que esto parece que es una broma. Pero un representante, un tipo, que era el líder del sindicato de manteros, o sea, líder de una organización criminal. En el sentido de que estaba cometiendo delitos a vender productos falsificados. Que llega de forma ilegal al país. Se nacionaliza de esas revalorizaciones masivas que se hacen aquí sin control. Se hace diputado de una organización comunista que es Podemos y amenaza directamente a la sociedad, al Estado, a todo, a la policía, diciendo que en Lavapiés, que va a haber una guerra si hay policía. Pero este tío de que es cercolero ha salido. Vamos a escucharlo. Se va a declarar aquí una guerra en Lavapiés porque no podemos dejar que venga a hacernos... ...o que se tomen medidas o que nosotros tomaremos las... Es lo que quiere ellos. Es lo que quiere ellos. ¡Fuera policía! Pues ahí lo tenemos, señor. Lo dejo abierto para que opinen rápido porque no vamos a ir a publicidad. ¿Qué opinan de esto? Mire, yo creo que este chico, este joven, o como se llame, no lo sé exactamente, no ha medido sus palabras porque yo creo que esto, para la causa que él dice defenderle, hace muchísimo más daño que si tuviera la boca cerrada. ¿De acuerdo? Esto en un país normal, no digo que España no lo sea, pero esto, por ejemplo, en Australia, Nueva Zelanda, Japón, estaría detenido. Estaría detenido. Y en Nueva Zelanda estaría expulsado inmediatamente. ¿De acuerdo? O sea, estas son... Primero porque yo creo que no ha medido sus palabras. Estas palabras incitan al odio, incitan... A la guerra. A la actitud, habla de declarar la guerra, además, a fuerzas y con fuerzas de seguridad del Estado. Vamos a ver. Es que además ha ejercido algo tan noble como es representar la autoridad en España. Este señor ha sido diputado de la Asamblea de Madrid. O sea, no ha sido cualquier cosa. Entonces, que este señor se permita y se tome esas licencias en plan dueño o representante de una tribu... En fin, es que esto no le hace ningún beneficio. Pero, aparte, que le puedo asegurar que esas tonterías que ha dicho, que no se plantee llevarlas a cabo porque va a tener más de un disgusto. Eso se lo puedo asegurar. Porque conozco un poquito ese mundo, conozco gente que trabaja en esas profesiones y se lo puedo asegurar. Pero, dicho lo cual, lo que sí que está claro es que el querer cambiar la realidad da malos resultados. Entonces, mire, recientemente se ha publicado un artículo que se ha hablado poco de él, de una persona muy conocedora de lo que estamos hablando, que fue además, es economista y fue director de la agencia tributaria. Además, presidente del SEPI. O sea, que algo de esto sabrá, de economía, de lo que supone el tema laboral, la integración. Bueno, pues este señor se llama Ignacio Ruiz Jarabón. Este señor, no sé si usted le conocerá. Le conoce, ¿no? Bien. Pues entonces, ha publicado algo que, si alguien lo lee y no lo entiende, tiene serios problemas de comprensión. Y no solamente lectora. ¿De acuerdo? O sea, tiene un sesgo ideológico tremendo. Y es que él dice, y con buen criterio, que solamente hay que apretar las matemáticas al sentido común y cruzar datos de ministerios para darse cuenta que lo que en principio era un relato marco, ahora es una realidad. Y quien no lo asuma, se va a dar de bruces. Que es lo que está pasando ahora en Noruega, lo que está pasando en Suecia, que son estados fallidos. O sea, directamente hay pueblos en Noruega, en los que hay 3.000 habitantes, lo quieren vender una propiedad que les costó 350, 400.000 al cambio euros. Hace tiempo ya no lo venden por 50.000. ¿Por qué? Porque ya son muchísimos más inmigrantes que nativos. Entonces, ellos son prácticamente los que están imponiendo su cultura, incluso las áreas, ojo, a lo que estamos hablando, y no lo pueden vender para venirse a España, por ejemplo. O sea, esto que está ocurriendo en esos países, o tomamos medidas o podemos darle al caso. Pero mire, lo que está claro es que este señor ha publicado lo siguiente. El 11,5% de la población española es extranjera, ¿verdad? Vean, de los que residen aquí. Vale, pues esta gente, con los datos cruzados con el Consejo General del Poder Judicial, podemos decir que delinquen 3 veces más. ¿Esto es real? ¿Por qué? Oiga, pues tendremos que analizarlo. Y habrá que buscar soluciones. Pero lo que no se puede decir es que el que dice esto es racista. No, el que dice esto sabe multiplicar y dividir. Y sabe leer. Y sabe leer. Oiga, esto... Es más, el que lo niega es un racista. Claro, claro, claro. ¿Entiendes? Se está aplicando un racismo. Claro, pero es que esto no es verdad. Y esto lo que da pie es que, precisamente, porque se quiere estigmatizar a quien opina de racista, de ir en contra de las personas de fuera, lo que da pie es que no se tomen medidas que hay que tomar. Y entre otras cosas, lo que dice antes el señor Bermejo, tiene razón. Si usted viene aquí y viene a trabajar, ¿cómo es posible que en España haya gente que todavía no tiene nacionalidad y que haya estado detenido 50 veces? 50 veces. Es que esto ha pasado el otro día con un anciano de 82 años que se va a ir a prisión. Luego entraremos en temas jurídicos de que si la proporcionalidad o la legítima defensa, todo esto, que si no se puede matar una persona y tal. Lo que sí que está claro es que esa persona llevaba 49 detenciones en España. Y ese señor entra en una casa ajena con una motosierra. Que yo no me da que no le iba a ayudar a apodar las vides el día siguiente por la mañana. Le iba a decir que si se quedaba a dormir allí. Entonces, esto es real. Entonces, ocultar que los extranjeros residentes en España delinquen tres veces más que los españoles, no es ser racista, es no saber sumar. Y en esas estamos. Me gustaría decir muy rápidamente, la guerra, como dice, yo no he visto a la policía lanzar botes lacrimógenos contra los manteros. Yo no lo he visto en Madrid. Ni tampoco tirarles pelotas de goma. Y he visto a los manteros tirarles sillas, tirarles mesas. Tampoco he visto a la policía secreta con pastones extensibles con punta de acero abriéndoles en la cabeza. Como sí se ha visto en Ferraz. O sea, la guerra la ha declarado Marlaska a determinados colectivos de españoles. En función de la intensidad de la presencia en la calle. El verdadero peligro para Marlaska y este sistema es que el pueblo español reaccione. Dicho lo cual, me parece absolutamente desafortunado. La fiscalía tendría que actuar. Pero es que la fiscalía está con ellos. O sea, tenemos ya instituciones en España absolutamente podridas. Que en vez de defender el interés público van a ir a esos relatos. A esos relatos buenistas. Y además a ir a señalar y a sufrir procedimientos penales a aquellos que digan la verdad. Porque ya se están llevando a la gente a los tribunales. Uno por poner un tuit diciendo, vinculando. A lo mejor de una forma un poco desafortunada. No tan bien como lo está explicando nuestro compañero. Sino diciendo de una forma un poquito bruta. Pedirle tres, cinco años de cárcel. Digo, pero vamos a ver. ¿No habría que pedirles a pena a los que están permitiendo que entren miles y miles y miles. Y desestabilicen la sociedad? No es a ellos a los que habría que ponerles en el banquillo. De los acusados como absolutos traidores. Por incendiar las calles a fuego lento. Porque esto lo vamos a ver efectivamente. Como bien se ha comentado. En próximas generaciones. En próximas. Porque tenemos que aceptar una cosa. La sociedad occidental se está diluyendo con un azucarillo. Y no sabemos imponernos. Los musulmanes en Rusia se integran. Porque saben que hay una autoridad. Los musulmanes en Egipto. Igual que los cristianos coptos. Se integran. Porque saben que hay un estado plurireligioso. Que sabe imponerse. Pero desde el mismo momento. En que ponemos en duda. Por esas ideologías a los oros. De que aquí todo es bueno. Aquí todo es maravilloso. Aquí todo es asumible. Aquí se pueden generar guetos. Aquí se pueden generar. Al final es un relato que está fallando. Porque al final. Como bien se dice. El dato mata el relato. Y el dato es precisamente el que ha dicho el señor Rodrigo. En el sentido de que delinquen tres veces más que los españoles. Muy rápido. Otra gran enfermedad que estamos sufriendo es la falta de autoridad. Que probablemente los años de dictadura no ayudaron a eso. Quizá. Pero la falta de autoridad que hay es la que está provocando esta situación. Y yo que he sido mantero. Porque yo he sido también mantero de chaval. Yo pues iba con mis libros a venderlos de segunda mano ahí a la calle de los libreros. Cuando venía la policía a echarnos de allí. Pues nosotros sabíamos que había que coger la manta y los libros y pirarse de ahí. Y no discutir. Y no decirle a la policía que fuera de aquí. Que quién coño eres tú para venir aquí a echarme. Que si no sé qué. Que si no sé cuánto. Porque sabías que te metías en un lío. Y ya está. Cogías los libritos y te ibas. Y si te los quitaban pues te jodías y te aguantabas. Eso no ocurre hoy. Y eso es porque se ha perdido la falta de autoridad. Con nuestras autoridades, valga la redundancia. Y lo mismo en el sistema educativo. Y en todas partes. Es decir, eso es algo de lo que estamos enfermos también. Esa es una realidad. Pues efectivamente.